Hoy queremos desmontar el mito de que en Inglaterra siempre llueve. Como pueden ver esto es una leyenda urbana, un mito desafortunado que se ha extendido por todo el mundo y que está muy lejos de la realidad. En directo para la band digital, Kevin Arias. El clima que hace en un lugar puede ser un factor diferencial cuando estamos pensando en mudarnos a otra ciudad o a otro país. Las ciudades donde por lo general llueve bastante pueden tener muchos detractores. Sin embargo, hay gente a la que le encantan lugares como Escocia que a pesar de tener paisajes más grises y fríos recuerdan a los libros de Harry Potter. Que llueva mucho en un lugar también es por lo general parte de climas con días nublados, con pocas horas de luz, lo que puede ser un factor que eche para atrás a mucha gente a la hora de decidir si mudarse o no. Yo por ejemplo, el primer año que estuvimos viviendo en Londres, lo pasé muy mal. Porque sí que es verdad, nos mudamos en verano pero enseguida empezó el otoño y con ello los días de lluvia y los días nublados, los días de mucho viento y veíamos muy poco el sol. Sobre todo también porque entrábamos a trabajar y no salíamos hasta por la noche. Eso a mí me hacía sentirme muy triste, me sentía súper apagada y para mí fue muy complicado hacerme a la idea de que, bueno, estoy en un nuevo lugar, en un sitio donde me tengo que hacer la idea de que llueve, hay días nublados y probablemente vea el sol muy poco. Y no fue hasta el segundo año hasta que dije, no puedo ser así, me tengo que hacer a este clima y la verdad es que ahora sí que lo llevo bastante mejor. Sin embargo, y al contrario de lo que se cree, en Londres no llueve siempre, no llueve todos los días, no está siempre lloviendo, pero sí que puede llover durante todo el año. ¿Tiene sentido esto que digo? Digamos que estás en un caluroso día de agosto, pues se puede poner a llover. Es más, se puede poner a llover y pasarse lloviendo durante una semana entera, aunque haga calor y con la lluvia genere este calor pegajoso, este calor húmedo que no te deja, que es como un bochorno, ni siquiera te deja dormir. Eso es lo que pasa aquí en Londres, que hay abundancia de agua, pero no porque llueva todos los días, sino porque puede llover a lo largo del año en cualquier día. De hecho, para poder hacer este video, estuvimos esperando un par de semanas a que lloviese muy muy fuerte para poder hacer la introducción que vieron al principio del video. Sin embargo, estos días la única lluvia que ha caído es de esa finita, muy finita, tan chiquita que ni siquiera se veía en cámara, o se ha puesto a llover, pero solo por la noche. Así que hemos terminado utilizando efectos para poder hacer la introducción del video. ¿Alguien se había dado cuenta? Hoy queremos desmontar el mito de que en Inglaterra siempre llueve. Aunque sí, aunque no llueva constantemente, los días pueden ser muy cortos y muy oscuros. Estos días hemos tenido cielos despejados, y sin embargo a las 4 de la tarde ya estaba oscuro. Otros días, con cielos más nublados, a las 2 o 3 de la tarde ya se veía todo muy oscuro, por lo que, aunque no llueva constantemente, es comprensible que la oscuridad y los tonos grises de la ciudad no sean del agrado de todo el mundo. Para mí, hay dos grupos de personas. El primero está formado por gente que nunca llega a acostumbrarse, y esa es una de las razones por las que Londres es una ciudad de paso. Es decir, personas que vienen y viven aquí por un tiempo, pero se acaban marchando. Por otro lado, y en otro grupo, están los que sí se acostumbra. Los ingleses o gente que sí llega a acostumbrarse a este tipo de clima. ¿Pero qué es acostumbrarse? Acostumbrarse significa ir en bicicleta, llueve o trene. Usar aplicaciones que te explican detalladamente cómo va a ser el día, qué probabilidades hay de lluvia y a qué hora incluso va a llover. Recuerdo que al principio, en nuestro primer invierno, nosotros salíamos a la calle sin más, e incluso en el transporte público veíamos como desde fuera empezaba a llover y la gente sacaba su paraguas y decíamos, pero ¿cómo es posible si nosotros no lluevamos? Pensamos que hoy no iba a llover porque a lo mejor mirábamos al cielo y estaba despejado. Pero se ponía a llover de repente y todo el mundo sacaba sus paraguas. Pensábamos que como en Londres llueve siempre, pues todo el mundo andaba cargando su paraguas para ir a todas partes. Pero resulta que no. Lo que pasa es que aquí uno se acostumbra a chequear una aplicación del tiempo. Antes de salir de casa, chequea si va a llover, que son bastante precisas, te dice incluso a qué horas va a llover o qué probabilidades hay de lluvia. Y pues dependiendo de lo que te diga la aplicación, pues tú te cargas tu paraguas y sales a la calle o no. De hecho, si quedas con algún amigo o estáis planeando algún tipo de quedada o algún tipo de plan, la primera pregunta que surge es, ¿has chequeado el tiempo? ¿Va a llover? Y es que sí que es verdad, que el clima que haya depende mucho de cómo te vistas, de los planes que haces. Incluso, por ejemplo, cuando voy a comprar algún abrigo o algunos zapatos, chequeo siempre de que sea impermeable y que no me vaya a calar en los zapatos si, por ejemplo, un día está lleno de charcos o va a llover de repente, que no se me calen los zapatos llenos de agua. En nuestra opinión, para poder llegar a acostumbrarse, es importante sumarse a todas las tendencias que hemos mencionado previamente. Usar doble o triple abrigo, bufanda, gorro, guantes, todo lo que haga falta para no sentir frío ni mojarse cuando salgas a la calle y que de esta manera la lluvia no te arruine el día. También es importante descargarse las aplicaciones que te dicen el tiempo que va a ser y así tú lo puedes conocer de antemano antes de salir a la calle. En mi caso, como fotógrafo, yo cuando llovía, odiaba salir a la calle a tomar fotos. Nunca lo hacía. Y de alguna manera era normal, porque yo pensaba, si se me moja la cámara, adiós cámara. Y no son precisamente baratas. Un día, sin embargo, con un paraguas, salí a tomar fotos a la calle y me encantó, porque conseguía escenas mucho más naturales y distintas que no puedo conseguir de otra manera en días soleados. Lo que quiero decir es que aunque la lluvia a mí al principio me causaba detracción y sentimientos negativos, busqué la manera de darle la vuelta y disfrutar de los días lluviosos desde otro punto de vista o encontrar como la parte positiva de que esté lloviendo. Pero, 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 antes de terminar, revienta el botón de suscripción y dale un me gusta a este vídeo, porque tu apoyo es crucial para el crecimiento de nuestro canal. Si vives en una ciudad lluviosa de días tristes, no te preocupes, disfruta de la lluvia. Si puedes estar en casa, no hay nada mejor que un chocolate caliente, una manta y una serie o película, con el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Y si por otra parte el plan era salir a la calle, también aprovecha y prueba algún restaurante nuevo. Si tiene ventanas grandes, muchísimo mejor. La lluvia es relajante. Casi tanto como disfrutar de tu comida mientras la gente está correteando por la calle y mojándose. Hasta aquí el lluvioso vídeo de hoy. Contesta en un comentario si te gusta la lluvia o eres de los que la odian. Y nos vemos en un próximo capítulo aquí, aquí mismo, en la banda digital. ¡Suscríbete al canal!